Hola, te doy la bienvenida al canal de Betes en Español. Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 te enseño tips y herramientas para liberar tu economía utilizando Bitcoin, cripto y más. En este canal encontrarás videos tutoriales, análisis, mi opinión sobre productos e información que considero que además de agregarte mucho valor, te va a hacer el proceso de aprendizaje mucho más simple y rápido. Mi objetivo es que un millón de personas de habla hispana aprendan a administrar sus criptomonedas de forma segura y se empoderen para liberar su economía. Sumate a este movimiento global de la nueva economía descentralizada y suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte los videos con aquellas personas que les pueda interesar. Para contenidos adicionales como podcast, cursos, recomendaciones e información, visita Betes en Español.com Si recién comienzas y quieres aprender sobre Bitcoin y cripto desde cero, la playlist que está aquí abajo te ayudará a aprender estos temas con un lenguaje simple y fácil de entender. También puedes ver el último video publicado haciendo clic aquí arriba. Muchas gracias por pasar por aquí y nos vemos en el próximo video.